50 dólares de caja de manteca nosotros empezamos a trabajar cuando valía 6 dólares la caja de 50 era lata, no era ni caja, sino que era una lata de 5 libras ahora estamos comprando y porque antes era Colón y ahora es dólar como han hecho ustedes con la fluctuación de precios que hay con la harina y todos los implementos básicos para la panadería porque, vaya por ejemplo, la harina sube por ejemplo en este tiempo de la guerra y todo eso que hubo allá en Ucrania se dio una gran subida, también en la pandemia subió bastante el tamaño el tamaño, pero menos sabor y un poquito el precio, porque este bullying en el tiempo que antes de todo esto valía 5 dólares bueno, hoy como viene que este guineo vale 3 3 guineos le dan 1 por 2 dólares el plata me dan 5 por 2 dólares entonces le hemos puesto 1 dólar más aunque yo ayer de que como compramos todo de cara no es gran cosa lo quería subir lo mantenemos si así es pero hace solo en las tardes o también en la mañana todos los días no, no, solo en la tarde para la tarde o sea que mira, yo todo esto lo trabajo en la mañana ya a que hora empieza a trabajar usted a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana porque empiezo con eso primero y como para hornear se necesita bastante tiempo o no pues sí, porque fíjese que yo para... es que hace varias, varias, bastantes variedades porque eso se mete a hornear lo primero que horneo ya cuando está empezando a hornear eso, ya meto el pan menudo ya cuando horneo todo el pan menudo, meto el francés porque si lo meto así como el horno caliente me queda crudo adentro también ya cuando he horneado todo eso, ya el horno está normal de meter el francés y el cachito lo meto de último porque eso es lo último ajá, pero que queda tostadito ya tiene bien organizado todo el tiempo ya tiene bien calculado todo la que sabe sabe y le ayuda a alguien más o solo usted si, este de aquí trabaja mi hijo un hermanito de él y este mi esposo mire y a cuantos de estos panes? mire esos panes es solo para green pero como me lo mojo, lo tiene que comer mojado lo voy a regalar se lo vamos a comprar se lo vamos a comprar para que sabe para que ella los pedazas se hace todo no, no, te lo juro que eso se lo quiera sabe para que lo quiero, si me lo vende que le voy a hacer un sándwich ahora le vamos a cortar a quien me lo vamos a echar tomate, pechuga de pollo si, para la vitrina viejo si, imagina un pan relleno que rico no, porque para eso creo que mucho pan, pero pero le da un sándwichito con esto que rico no, es que mire, yo le pregunto porque yo quiero mandar hacer unos 10 pero para panes rellenos mira, ve a vos te salen gratis no quita tu novio pues no, es que gratis porque él le va a pagar a usted para llevarse la de gratis si, le voy a pagar a usted si, le voy a pagar a usted todo el pan que le da entonces, Nia María estas son, digamos recetas propias prácticamente usted le ha dado porque el pan, la verdad puede ser una dona pero tiene diferentes sabores a los que ven en otro lado entonces, usted le ha dado el toquecito propio prácticamente porque la verdad que todo lo que he probado todas las variedades todo está riquísimo este pancito yo lo doy a dos por la cora pero si usted ya lo ha probado sabe que el sabor el sabor si, claro, claro esta vale una cora pero igual si, vale la pena vale la pena si, rica la semita no se diga esa semita no mire, hoy es raro que usted se encuentre una dona con la mayoría 30 mire, yo soy el sabor la textura todo el sabor todo el sabor la textura todo el sabor 6 dólares entero pero mire, entero lo da 6 dólares vale la pena esta riquísimo ese vale 12 ese vale 12 ah, grande si, claro si, si, si el grosor es menos si, pero si que no le cuesta más 24 y todas las medidas ya le sabe de memoria las medidas en la mano la tengo imagina y cuando le haga puro tanteo no anda pesando las onzas ni nada sino que solo agarra mire, yo en francés si hago poquito yo no ando pesando yo en mi mente tengo si hago bastante igual y todo me sale bien gracias a dios o sea que no trabaja por cuanta nada al tanteo le va a poner todo no, ya no hay otra pregunta mire, fíjese que yo trabajé en una panadería verdad allá en Estados Unidos pero allá para amasar la masa pura máquina todo acá usa máquina usted o la trabaja a mano bastante a mano todo todo es a mano naturales y este pan por lo que tiene ese sabor mire, porque por los saladitos de sudor y mire jajaja y los pelitos que van ahí el sudorito el sudorito no, es que si se va el sudor porque yo trabajaba en la panadería y todas las gotas mire porque porque vaya de la máquina sale pero después hay que darle otra amasadita después uno para llegar a donde uno lo quiere para bolearla cortarla bolearla entonces en el tiempo de calor está haciendo allá en Estados Unidos calientísimo 100 grados 105 grados entonces obviamente uno medio excesiva pero una gota de sudor cae hacia la mesa mesa como esto en la masa y se secan el sudor eso es correcto lo que se está viendo pero usted mire yo trabajo a lo libre aquí los del ministerio porque jamás me hallaron una falta a mí jamás y antes hacían que en el humo se amasaban no la panadería la panadería cerrada que hasta pelitos de los brazos nosotros que somos peludos los hombres hasta pelitos de los brazos ahí se van en la masa si saladito si ah bueno vaya mi hermano mi hermano trabaja en panadería aquel que llevo allá ajá y el dice que si lo cuando el donde ha trabajado así hacían eso así 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 ahí se seguía pero porque como el saborcito no si normal es 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 normal tu tienes que el pan que hacen a la máquina si usted se ha hecho un pan de hasta en la boca le cabe porque adentro de la boca sale harina si que probemos si este pan usted lo muerde lo masca lo masca así comen todo ya necesito nada ya al sapo le cabe ja más probemos entonces no si con un pan de hasta en la máquina le cabe no te cabe entonces todo del pan a mano todo todo el pan toda la masa a mano todo tiene fuerza porque si cansa bastante y para cada variedad de pan es diferente la masa que usa o casi que hace una base de masa por ejemplo la semilla otra masa también verdad el pan francés otra masa y que al tanteo papá nada de que midiendo ni nada sino que al tanteo y eso me lo enseñó mi hermana porque ella trabajó en una panadería grandísima en santa fecha y eso es lo bonito que usted aprendió porque hay gente que digamos así va se fallece en lo que la idea y se quedan estancados ya no siguen ellos pueden porque en la pandemia trabajamos todos nosotros aquí porque como cerraron la entrada que no entra ni saliera nadie entonces nosotros trabajamos más porque ellos pueden el hermano de él puede preparar las masas que yo preparo el papá de la mamá todos los que hacemos más que compramos poco si vendemos un poquito más y termina la harina vaya lo más compramos porque hay una competencia hay bastante aparte de las panaderías es cierto va a entrar los pan los panaderías pero no trabaja para pan francés de la mañana tampoco sólo para las tardes pero si lo hacía entonces pero de velarse verdad porque realmente levantarse a las dos de la mañana para salir por lo menos para sacar de francesa de la mañana está trabajando trabajando la masa es cierto es bien pesado y en la mañana sólo en día el pan francés nada que pan dulce por ejemplo la panadería donde yo trabajaba allá no se trabajaba de noche y no que trabajaba el día de hoy se trabajaba para mañana para el siguiente día es un día adelantado entonces los pedidos tenían que hacerlo dos días antes porque así se sacaba por ejemplo todo el día trabajaba a esta hora ya como las 5 o 6 de la tarde el pan ya se empezaba a meter al horno a hornear y ahí va saliendo todo y se dejaba enfriar y después llegaban la noche los que empacaban el pan ya en las bolsas para meterlo en la mañana para ver la tarde yo le pongo el material que este pan a la tos se lo estoy durmiendo a la tos se le pongo el material que este pan a la tos se lo estoy durmiendo ya hemos volteado solo en la lata pero por la tierra a mi le estoy tocando hay una paradería no es para no sirve no es que yo le digo a la no sirve es para a donde? ahí por la escuela arriba que se lo que me gusta no es que le ha gustado el pan que ya tiene musculos es porque pasa con el ruido ajá no creo que si alguien lo agarra del puño no se me fue acá tan fácil jajajajajajajajajajajaja así nos contó menos jajajajajajajajajajajajajaja si crea, crea musculo y qué edad tiene usted niña maría después de saber 64 años para mí pizza torta y cómo se llama una pregunta ni amarilla teniendo toda esta tentación así usted no no come para ver qué le falta vendiendo